Hola a todos y bienvenidos al... The Game 2022 de Conocimientos Musicales. Bien, un baile de mami. Bien, ahí te viste. Programa lo que se viene y me pongo serio porque soy un profesional, ¿vale? Se encienden las cámaras, se encienden los micrófonos y yo paso a ser un tío ticharachero. Un cómico nato. Venga, voy a dar chistes y historietas para ser un tío serio a la faena, no sé qué. Durante la historia, solo se han... No me hagas así, ¿eh? Bueno, esto en el vídeo se ve. Esto lo veis todos vosotros, el maltrato psicológico que yo sufro en este programa. Bueno. Es espectacular. Como es con el director de orquesta, Rafael Fallares, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias. Esta vez con el compositor de bandas sonoras, sobre todo, Fernando Velázquez. Gracias por la propuesta. Quiero dar la bienvenida a Ricardo, bienvenido a Conocimientos Musicales. Bueno, muchísimas gracias a Diego Incenti, que ha tenido a bien acompañados una vez más. Él es el Carlos Boney, que aparte de todo esto, es uno de los sonistas de guitarra clásica más importantes del panorama, ahora nos lo explicará él. Malena Benavén, Guillermo Gómez Ocampos, Juan Ignacio Marco Requena, Pablo Tejedor Gutiérrez, en este caso, Miguel Zoco Sesma, Eugenia García, bienvenida. Elena Calvo, bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenido, Salvador Sánchez Fernández, Adrián Martínez, bienvenido. Pachi Antón, bienvenido. Hola, bienvenido a Rodolfo, por ejemplo. Y bienvenido a Diego. En este caso, Miguel de la Rosa, bienvenido. Putos locos. Sí, sí, que son todos unos nazis. En fin. ¿Cuál es porque era negro? Muchas gracias, David, por todo lo que haces. Como sabéis, en Conocimientos Musicales nos gusta traer contenido adulto, serio, que respeta a nuestra audiencia y que la considere culta y cultivada. Hola a todos y bienvenidos una semana más. Yo soy Pau Hernández y a mi lado está, como siempre, David Antón. Perdona, pero tiene mucha más gracia mi chiste. De un sitio a otro, de un círculo social a otro. Yo era el rey y Buenos Aires, mi reino. Quisiera que recordaras los días felices en los que éramos amigos. En aquel tiempo la vida era más bella. De un sitio a otro, un círculo social a otro. Al final es hablar mal, ¿no? Sí, ya está, ya está. Porque quiero que sepa, Sancho. Claro. Que todos los caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores. Ah, en francés, vale. Un tío en una entrevista de trabajo que dice que aquí en su currículum pone que usted sabe italiano, español y inglés. Dice, oui, pero eso es francés. Dice, ah, pues apúntelo también. Sinceramente, el... Es decir, la vergüenza ajena. No, 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 la incertidumbre. Es que la gente diga, ¿cuál? ¿Qué habrá dicho? ¿Cómo busco esto? Escuchamos 433 de John Cage. Ahora le dejo a él. Eso es. Vamos a escuchar una canción muy cortita. Es una versión para Biguelas, ¿no? Pero bueno, es una de las canciones que aparecen en este libro del maestro que estamos comentando. No es una fantasía, que quizás es lo más famoso de Luis de Milán. ¿Cómo que no? Esto va a ser una fantasía, seguro. Lo que pasa es que me parece muy bien. ¿Tú sabes qué es un lío? ¿El qué? ¿Un suceso? No, perdón, no, no. Un lío es... Uy, qué mal. Eso es lo de un cazo o un suceso. Un lío es una corriente de agua. Ah, madre. Soy tonto. He contado el chiste y he contado las dos variantes. David, como en el otro día, sigue comiendo doritos. Ahora el jazz está o para los guays o para los drogata. Por haber quedado entre los tres mejores de concursos de la sociedad británica de trombones. Sí, yo siempre he pensado que la rana Gustavo es prácticamente maler, de color verde y en marioneta. Los germanoparlantes de hacer frases para cualquier mierda de expresión. Sí, sí, es literalmente así. Me estoy cagando porque llevo tres semanas que no he ido al baño. Tienen una frase, una palabrita. Una palabra de… No me has dejado. Yo intentando halagarte, diciendo que estás infravalorado, Pau. Todo el mundo en los comentarios, siempre que qué mal trabajo haces, que solo estorbas, que este programa tendría que hacerlo solo yo… Qué desastre. Pues mira, tú también haces lo que puedes. Claro, yo hago lo que puedo y ya está. Hoy me acabo de despertar. Ojalá no se vuelva a interpretar en la vida. Ojalá no se vuelva a interpretar en la vida.